Por menospreciar a la selección peruana y considerarnos inferiores a nivel internacional, Kylian Mbappé está sufriendo el karma de sus palabras y hoy Francia parece una sala de emergencias, con tantos lesionados que se perderán la Copa del Mundo. Nunca escupas al cielo, dirían algunos conocedores por ahí. Ojalá hayas aprendido la lección Donatello. Por más crack y estrella mundial que seas, el destino te tenía preparado ciertas enseñanzas para que aprendas a respetar a las demás selecciones, que jamás criticaron sus engreimientos o comportamientos con aires de grandeza. Hoy casi te estás quedando sin compañeros en tu selección. La lista de ausencias es larga y no sorprendería que en estos días conozcamos a más. Christopher Nkunku, Fresnel Kimpembe, Mike Maigan, Paul Pogba y N'Golo Kanté son los principales jugadores que no estarán en Qatar 2022 y que le vienen dejando una tremenda enseñanza a Mbappé para que deje de fijarse en los rivales y menosprecia a los equipos, por más que sea campeón del mundo y se sienta superior por el equipazo que tiene. Tanto la vida como el fútbol son muy sabios y al parecer todo estaba listo para que el astro francés tenga un momento de remordimiento por sus peculiares palabras hace unos meses, al referirse a los países sudamericanos como si fuéramos cualquier cosa a nivel internacional. Recordemos que Kylian Mbappé concedió una entrevista hace algún tiempo para TNT Sport Brasil, en donde no se guardó nada, disparó con todo en contra del nivel futbolístico de la Conmebol y hoy en día le estaría pasando la factura el no morderse la lengua para ser considerado uno de los personajes más repudiados en esta parte del mundo. Así que ni se te ocurra venir a Sudamérica. Entonces cuando llegamos a la Copa del Mundo estamos preparados, Brasil y Argentina no tienen ese nivel, en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, por eso en las últimas Copas del Mundo si miras bien, siempre son los europeos los que ganan. Fueron las contundentes apreciaciones con las que Donatello se ganó diversos enemigos en nuestro continente y por los que en la actualidad el karma se lo está comiendo vivo. Vamos a ver si con una selección muy diezmada en cuanto a los convocados para la Copa del Mundo, debido a diversas lesiones aún les alcanza para lograr otro título mundial. Por eso nunca debemos cantar victoria antes de tiempo, ni ser contundentes frente a los rivales que podríamos tener. Es un claro mensaje que desde nuestro continente seguramente le dedicamos con mucho cariño a Mbappé, a pesar de que se compute el más bravo de la galaxia. Hoy en día Francia es una selección totalmente en duda con relación a lo que mostró en el mundial anterior, pareciendo más un hospital a un equipo de fútbol. Está claro que no pasan por su mejor momento y su participación en Qatar 2022, podría ser la cereza del pastel. Además, tengamos en cuenta la peculiar maldición que sufren los campeones mundiales cuando quieren revalidar su título cuatro años después. Pues, atento Kilian, que el tiro te puede salir por la culata y al final vas a terminar pidiendo disculpas por tus… apreciaciones del pasado, que marcaron un verdadero precedente entre los hinchas que alguna vez te siguieron y apoyaron por tu talento, con aquellos que hoy en día no te pueden ver ni en pintura. ¿Y tú qué opinas? ¿Coincides en que el karma se lo está comiendo vivo a Kilian Mbappé por menospreciar a la selección peruana? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.